Y a medida que nos acercamos a las elecciones internas, bueno, la arena política sigue siendo un escenario para intentar indagar sobre las distintas campañas. Y para eso estamos recibiendo con mucho gusto en Informe Capital al Intendente Maldonado Enrique Antía, quien, bueno, es el precandidato del Partido Nacional por Un Mejor País. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Bien, nosotros hacemos una pequeña presentación sobre los puntos centrales para luego desarrollar la entrevista. Aquí va. Aún en la Intendencia de Maldonado, el precandidato presidencial Enrique Antía es uno de los jefes comunales blancos que componen Mejor País. El sector nuclea a otros dos exintendentes y a representantes nacionales electos mayoritariamente por el interior, dato que hace a la identidad de una agrupación que defiende la descentralización. Lo acompañan Sergio Botana, de Cerro Largo, y Everda Rosa, de Tacuarembó. En cambio, según se informó recientemente, hace poco se alejó el intendente de 33, Dardo Sánchez, que ahora apoyaría la precandidatura de Jorge Larañaga. Fue uno de los varios movimientos que en las últimas semanas se produjeron en la Interna Blanca, que según las encuestas tiene como líder consolidado a Luis Lacalle Pou. Sin embargo, se habría reducido la diferencia respecto a un segundo lugar, que, en varios sondeos, ya no ocupa a Larañaga, sino Juan Sartori. Antía figura cuarto en todas las consultas y, en los últimos días, cuestionó a Lacalle Pou y Larañaga, en el entendido de que en los últimos cuatro años no fueron capaces de tener un vínculo más fluido con el gobierno de Tabaré Vázquez. A su vez, el diputado Pablo Iturralde, que integra Mejor País, en reiteradas ocasiones ha sido duro con Sartori. ¿A qué otras estrategias apelará el sector para mejorar su posicionamiento? ¿Cuáles son sus propuestas diferenciales? Antía, me imagino que a cuarenta y pocos días de las elecciones internas, debes estar en un momento de reacomodo ante las últimas novedades que han surgido. Eso mismo, por lo que, bueno, se surgió la semana pasada, trascendió del alejamiento del intendente Dardo Sánchez, de 33, del grupo de los intendentes. Y, bueno, además, una internet que ha estado bastante movida con la incorporación de Sartori, ahora ya relativamente consolidado y demás. ¿Cómo se acomoda eso? Bien, mañana tenemos un congreso aquí en Montevideo con todas las agrupaciones de todo el país, que tuvimos la suerte de poder armar agrupaciones en todo el país, en este corto periodo de tiempo, porque lo nuestro es muy joven, ¿no? Nuestra primera presentación pública fue en Durazno, en el mes de noviembre. En agosto se definió su candidatura. A fin de agosto y en noviembre hicimos la primera presentación pública y éramos unos pocos grupos y a partir de ahí fuimos armando agrupaciones en todo el país y hoy tenemos la suerte de decir y el orgullo de decir que tenemos agrupaciones en todo el país, en algunos departamentos muchas, en otros una, pero hoy estamos representados. Y estamos organizados como para encarar la interna que empieza, digamos, siempre pensamos que la fecha era después de Semana Santa, y bueno, estamos ahí, ¿no? Después de Semana Santa tuvimos algunas noticias inesperadas con el alejamiento de Dardo, habría que preguntarle a él cuáles son los motivos. Cuando nosotros hicimos el acuerdo entre los intendentes y los alcaldes, nos comprometimos a una tarea de equipo, una tarea conjunta, no hay explicación para su alejamiento, tendrá que explicarlo él. Nosotros seguimos en el compromiso asumido con los alcaldes e intendentes de todo el país que no habíamos conformado el grupo y seguimos en la línea de trabajo pensada desde un principio, a pesar de todo un embate que hubo desde otras partes del partido para que nos uniéramos a uno, a otro, que nos bajáramos. Y quedó claro que el movimiento nuestro vino para quedarse, ¿no? Más allá de las internas, digamos. Vino para quedarse y salen estas internas a colaborar con el triunfo del Partido Nacional, ese es el objetivo, no salimos para la interna, de hecho nadie estaba pensando en puestos, sino que queríamos marcar un espacio diferente, con representación fuerte del interior, que es de donde nacemos todos, y renovar a nuestro partido en algunos de los procedimientos que estaban llevando a cabo la dirigencia del partido. ¿Y cómo es que surge que un partido como el Partido Blanco, que tiene un fuerte arraigo, sobre todo en el interior del país con la cantidad de intendencias que tiene, se haya, digamos, no sé si separado es la palabra, pero que haya de alguna manera generado que los intendentes se juntaran o algunos intendentes se juntaran en el mejor país para dar otra alternativa, ¿no? Que de alguna manera venía representando, corríjame si me equivoco, Jorge Larrañaga, ex intendente de Paisandú con Alianza Nacional. No, Jorge... ¿No se sentían representados? No, Jorge ocupa un sector del partido, yo en los hechos yo nunca estuve en el grupo de Alianza, yo era de otro grupo político, entre el partido pequeño, que era correntado a Wilsonista, pero siempre fue un grupo muy fermental. Nosotros no nos sentimos representados en este periodo final por la dirigencia mayor del partido, y dijimos, no, en esto no estamos de acuerdo. Ni con Larrañaga ni con Calle Pau. No era contra Larrañaga, sino con... Entendimos que había que generar otra cosa dentro del partido y por eso que formamos este grupo. Y de hecho, tuvimos algunas discrepancias, matices de discrepancia, ¿no? Que generaron la oportunidad de armar una cosa nueva. ¿Y cuáles fueron los matices principales? Y por ejemplo, estábamos gobernando y había dirigentes del partido que decían que el partido nacional no estaba preparado para gobernar. Hacían críticas como que el partido no estaba... ¿Y qué estábamos haciendo los que estábamos hoy gobernando? O sea, fue una línea clara de observación sobre el partido. Y nosotros entendíamos que gobernar implica muchas cosas. O sea, si veíamos a un partido que no dialogaba demasiado con el partido de gobierno y que confrontaba. Y eso al país no le llevaba a resolver los principales temas. Entonces, nuestra experiencia nos muestra que tenemos que permanentemente, aunque pensemos distinto, acordar, tratar de transar en aquellos puntos que son posibles, pero siempre resolver para avanzar. ¿Y cuáles serían las principales, digamos, líneas o ejes programáticos que está llevando adelante mejor país este grupo? Bien, tenemos muchas coincidencias en la parte programática. ¿Con quién? No, con todo el partido. Ajá. Muchas coincidencias. Pero tenemos matices... No sé, porque Sartori no lo conozco. Y la verdad que no sabemos bien lo que piensa. Entonces, no puedo... Si no lo conozco, no puedo decir que tengo coincidencias. Pero tenemos muchas coincidencias, pero básicamente nosotros creemos que podemos aportar algún diferencial para llegar al gobierno nacional. Y el diferencial principal que nosotros vemos es nuestra cercanía con la base de la sociedad, con el barrio, con la gente, y un sistema de trabajo diferente al que está haciendo el partido. Es decir, vimos que en Montevideo la dirigencia montevideana y del partido que básicamente era de presencia montevideana se separó del barrio y de las organizaciones de la sociedad civil. Y nosotros en el interior todo lo contrario. En el interior el partido nacional perdía a nivel nacional y en el interior ganábamos en las elecciones departamentales. En nuestros departamentos, cuando era la elección de octubre, el partido perdía y ganábamos en las elecciones departamentales. Es decir, algo había diferente para que la gente confiara en nosotros. ¿No es cierto? Y tenemos a intendentes... No es que la lógica sea diferente y que votan en la intendencia a un vecino y a la nacional a otro. No, no, pero cuando votan es porque te tienen confianza, porque depositan la confianza, sino la gente no te acompaña. Y por algo es, es por el estilo de trabajar, el estilo de proponer, el conocimiento de la realidad. Entonces, nosotros tenemos esa cercanía que nos permite primero conocer bien de cerca el problema y actuar rápidamente y resolver. Nosotros estamos resolviendo. No estamos para los discursos. Estamos ejecutando, estamos decidiendo. Y eso me parece que le hace bien como aporte a un partido que se prepara para gobernar. Ahí dijimos, podemos aportar lo nuestro. Y hay mucha gente que piensa de esa manera. Y también surgimos porque había un montón de gente del partido que no veía a la calle como el mejor candidato ni a la arañaga. Y entonces entendió que había que acompañar otra nueva opción. Sabiendo que podemos ganar como podemos no ganar y si no ganamos tenemos que apoyar el que gane. Esa es la convicción nuestra. Pero la cercanía es una cosa. Pero además, el estar gobernando, que es algo bien importante, también te enseña a manejar los tiempos de decisión. El manejo de los tiempos en una decisión política. Te obliga a acordar, a transar, a discutir con aquellos que no piensan igual que tú. Porque está la sociedad entera en tu gobierno y tenés que resolver. Entonces tenés que escuchar. Somos más escuchadores. Dialogamos más. Y ese es otro aporte importante que nosotros le vamos a hacer al partido. Para que va a ser gobierno. No, creemos firmemente que vamos a hacer gobierno en un momento que el país no va a tener mayorías especiales. Y si precisamos de esa experiencia en diálogo, en acuerdo, en negociación, en saber escuchar, que le vamos a aportar también al partido. Y si nos toca ganar, tal vez esa va a ser la impuesta principal. Las encuestas han sido como bastante, digamos, mesuradas en lo que es el impacto que ha tenido el mejor país de cara a las internas. No digo que se cumpla, pero ¿cómo hace esto redireccionar la propuesta de los tres intendentes en este caso? De pronto para algunos es difícil comprenderlo. Pero fíjate que la misma encuestadora que la semana pasada nos dio 1%, hoy no está dando 13%. Ni la voy a nombrar. La semana pasada 1%, esta semana nos dio 13% y capaz que la semana que viene nos da 26%. No le obliga a pensar, a repensar sobre qué ejes va a encargar la campaña. No, no, nosotros vamos a seguir en la misma línea porque estamos confiando de que estamos hablando en serio. Tenemos nuestras propuestas bien concretas desde el primer día de la presentación pública y sabemos a dónde vamos. Claro, ¿y qué es la diferencia de la calle Pou, de la Rañaga, de Sartor? Y si tuviera que darlo en dos palabras cada uno. Nosotros tenemos una cercanía bien grande con la comunidad. Somos un sector profundamente progresista y popular. ¿Vilzonista? Bueno, Wilsonistas, yo preferiría no entrar en esa definición porque los hay en todos los sectores. Yo le estaría faltando respeto de pronto al pájaro Enciso y a Javier García que trabajamos juntos en el Wilsonismo en la época de la juventud. Y hay Wilsonistas con la Rañaga y hay Wilsonistas con nosotros. Yo creo que eso hoy es algo que todos los blancos de una generación tuvimos y que aprendimos de Wilson una manera de hacer política. ¿Complicó la aparición de Sartori en la interna nacionalista? Pienso porque cuando escuché a Sánchez, el intendente de 33, que se fue ahora a Alianza Nacional, dijo como que al aparecer Sartori ocupó un espacio como el tercer lugar que era lo que aspiraban de alguna manera del grupo de intendentes. ¿Esto es así? ¿Complica? Apareciendo incluso en algunas encuestas como el segundo lugar. No sé, habría que preguntárselo a él. Habría que preguntárselo a él. Pero yo no para ustedes. Si querían formar un tercer polo. Por supuesto, si hay otros disputando por el mismo espacio, afecta el crecimiento del tercer espacio. Eso está claro, es así. Pero yo no sé hasta dónde, porque vamos a tener la interna dentro de poco tiempo. Y de esa idea a llegar a votar, para mí hay una gran diferencia. Porque la interna, que es no obligatoria, es un tema de mucho compromiso y mucha militancia. Que eso sí, lo tenemos y lo hemos aprendido en nuestra historia de trabajo y en la vida política. Estaría la misma idea que lo que se está planteando dentro del directorio del Partido Nacional, de cambiar la manera de cómo se acceden a las precandidaturas. Bueno, no. De alguna manera para frenar el ingreso de la gente. Yo ahora ni hablaría de esto, porque esto es un hecho. Va a haber una interna y después de la interna, vamos a ver, se pensará para adelante. Pero yo creo que eso no está en juego hoy día, ¿no es cierto? Me parece que sí, que tampoco es muy bueno que alguien que aparezca de afuera, que ni siquiera había votado en el Uruguay, aparezca como candidato un día para el otro. Yo creo que tiene que haber, hasta en los clubes de fútbol, hay ciertas normas de participación previa antes de ser postulante a, yo qué sé, a un vedor de la B. Me parece que es lógico que haya una historia previa que no se conoce hoy día, ¿no? Pero eso no afecta hoy. Lo que está claro es que el partido, al tener cuatro candidaturas, se está movilizando. Va a haber una interna interesante. Aparenta haber un candidato con mayoría y tres peleando en la segunda línea. Nosotros no tenemos fe de estar en la decisión. Créanme, porque las encuestas en las internas le han errado como las peras. A mí me dieron último maldonado y terminé ganando. Y la misma encuestadora que nos da 1% la semana pasada, no de 13 en esta, es una señal de que hay una inconsistencia clara en este asunto. Nosotros que conocemos nuestras agrupaciones, sabemos de nuestra militancia, tenemos los grupos de jóvenes mejor votados en el Partido Nacional en esta interna pasada. Vamos a tener un grupo militante importante que nos permite decir que vamos a estar en la disputa de la interna. La campaña recién empieza, ¿no? Fíjate que en la agrupación, en este grupo nuestro que es nuevo, más de la mitad de las agrupaciones recién están abriendo su primer local. Algunas ni siquiera tenían número. Hoy yo venía para acá y me pasaron el dato un muchacho de Canelones que le aprobaron el número. Pero hoy, a pocos días, es decir, estamos recién armando. ¿Cómo se va a financiar Antía la campaña del mejor país? Bueno, es muy austero lo nuestro, ¿no? Lo nuestro es muy austero. Hicimos una escena de recaudación que está a la vista, pero nos fue muy bien, exitosa escena de recaudación y algunos aportes. Nosotros vamos a hacer una campaña que podrá estar en el eje de los 600, 700 mil dólares máximo. Otras son las cifras de otros, ¿no es cierto? Y sabemos que es muy difícil competir contra eso y entonces apostamos a la base, a la militancia. Pero ya tenemos muchos ejemplos. Yo la campaña de Maldonado la hice con cero minutos de televisión y cero radio. La hice cuerpo a cuerpo, casa por casa y ganamos por goleada. Yo recuerdo claramente haber militado y haber comprometido en aquella campaña del sí y el no, cuando la dictadura nos quería imponer el sí. Mano a mano, codo a codo, todos los uruguayos nos juntamos en el boca a boca y terminamos derrotando a la dictadura, ¿no? Esa experiencia de haberlo vivido nos permite ser muy optimistas en los resultados de este interno a nosotros. Porque es importante el compromiso del equipo, ¿no? Y nosotros tenemos un equipo muy comprometido en todo el país. Y en este armado de agrupación que hicimos hay algo bien interesante. Nosotros no fuimos a buscar dirigentes ni candidatos. En ningún lado. En ningún departamento fuimos a golpear a la puerta de un candidato o de un dirigente. Fuimos a la base de la militancia. ¿Y eso no resta a veces apoyos para que la gente identifique por qué lado va? Bueno, cuesta hacer conocer, pero yo prefiero estar al lado de alguien comprometido y querido como vecino. Así lo hicimos en Maldonado. Si renovamos, porque el objetivo no es que se haga renovar. Claro, acá estamos hablando de que es una proyección o un paso intermedio para las elecciones presidenciales. No le cuesta a Uruguay, pienso en esa, no división, pero entre Montevideo y el interior, de la dificultad de, digamos, de caudillos o de dirigentes que vienen del interior instalarse como dirigentes nacionales. Mire, a mí... ¿No hay una cuestión de que se pasó cuenta? No, yo creo que no. ¿Se pasó cuenta? En mi caso, yo nací en Montevideo. Claro, pero hace años se está identificado con Maldonado. Toda mi carrera política lo hice en Maldonado, porque yo me mudé, yo empecé a trabajar en Maldonado en el año 73. ¿Pero no crees que hay como una brecha de concepción, de diferencia? Hay un preconcepto, hay un preconcepto en Montevideo acerca del interior, pero hay una realidad, hay un interior postergado a partir de decisiones que se toman a Montevideo, lejos de la realidad. Esta semana, por ejemplo, tuve una gira importante por el norte del país, ¿no? Y nadie se preocupó hoy de hablar de algo que en la frontera hierve, y que es preocupación de todos los uruguayos, que es generar una política de frontera. En Rivera, en Acehuá, en Melo, en Río Branco, en Artigas y en Valle de Unión. ¿Política de seguridad, dice usted? No, una política de frontera en general, porque hoy están sufriendo un parálisis brutal en materia de economía por la competencia con Brasil, por la diferencia de precios y de costos. La pérdida del empleo se aceleró en la frontera. Y eso lo interpretan solamente la gente de frontera. Entonces, las realidades del interior son distintas. Y uno es bueno... Si hay algo que sabemos es que el país es uno solo, pero hay realidades a atender diferentes en todo el país. Para nosotros es muy fácil comprender el fenómeno de UPM. Y estamos de acuerdo, porque sabemos lo que pesa esa inversión en el corazón del país, en un lugar donde son los dos departamentos que tienen menos posibilidades laborales y importan más gente hacia el resto, hacia la capital o hacia el exterior. Y bueno, bienvenida una inversión en el corazón del país. Y hay gente que todavía de pronto critica, ¿no? Es muy importante para Durán, Noita, Cuarenta, por esa inversión. Es decir, conocer el país es muy importante para decidir. Y creo que ese es un aporte que nuestro grupo político que vive en el interior y que también conoce la capital, porque estudiamos en la capital, en la universidad, porque tenemos amigos y agrupaciones en Montevideo. Hoy tenemos cuatro agrupaciones en Montevideo y cinco agrupaciones en Ciudad de la Costa y una agrupación en Ciudad del Plata. Es decir, en el área metropolitana estamos bien representados. Es decir, de esa integración salen cosas muy positivas. ¿Cómo se está cuidando la campaña respecto a sus competidores blancos? Digo, pensando en un buen trato. Yo tengo, mire, no... Porque han habido algunos roces últimamente, ¿no? Yo, Maldonado, mi gobierno, es garantía de unidad. Yo no tengo que ser verso. Claro, pero no estamos hablando de Maldonado, estamos hablando de una campaña más general. Sí, pero se habla de gobernar, ¿no? Y si uno tiene que gobernar, tiene que construir esa unidad. Las veces que los dirigentes de mi partido han ido al departamento han alabado la capacidad de unidad que nosotros tenemos en la gestión. El grupo nuestro, en todos los departamentos que estamos y en todos los municipios que estamos trabajando, damos prueba de unidad partidaria. Si fuera... Damos prueba y no somos discursos de unidad partidaria. Tenemos prueba, testimonio. Le cambio. Si gana la interna, rompen las encuestas, gana la interna nacionalista, ¿quién elegiría de vice? No, no, se va a resolver en la convención, ¿no? Seguramente es algo que debería complementar la propuesta. Y hay que estudiarlo muy bien. Nosotros no estamos pensando en eso. Primero la interna, después hablamos. ¿Lo han tentado de otras tiendas? De estar con la alianza nacional. No, han... Han insistido en... Han presionado de todo tipo, ¿no? La semana pasada yo venía de la gira por el norte, iba llegando a Durano y me llamaban de los diferentes periodistas, diferentes noticieros, corriendo de la bola, ¿no? Que Antía se baja, que se unió con la calle, ¿no? Que se unió con... ¿Han recibido ofrecimientos concretos? Hemos recibido, sí, propuestas concretas, pero está claro desde un primer día que nosotros salimos. ¿De quién? ¿De la calle Pou? No, no, no. Concretamente de la gente de Alianza. Inicialmente de la gente Sartori, ¿no? Como quedó demostrado. Nosotros dijimos, claro, nosotros salimos a la interna para ayudar al partido y salimos y terminamos a la interna, ¿no? No estamos para negociar un puesto ni acordar un espacio político. Incluso las agrupaciones, ¿no? Que se unieron con nosotros y dijeron, ¿ustedes salen para bajarse o para negociar o salen para...? No, no, nosotros vamos hasta el final. Ah, entonces sí, ese es el estilo que nosotros queremos. Nosotros estamos renovando en el accionar y queriendo mostrar que es lo que pretendemos, ¿no es cierto? Y eso nos ha hecho mucho bien. Y vamos a quedar marcando muy fuerte en el interno. Sí. Mucha fe. ¿Qué número? Porque ahora hay algunas encuestas que dicen, bueno, uno, máximo, otro... Yo te voy a contar algo, por ejemplo. Lo he dicho en varios medios de experiencia. Igual no es una tómbola, ¿no? No importa, pero no importa. Pero es para mostrar... Hay encuestas que no daban nada, ¿no? Los jóvenes de Cerro Largo, en esta elección pasada, hace un año y medio, votaron 8.200 jóvenes de nuestro grupo. En una interna de 400.000 blancos, solo los jóvenes de Cerro Largo eran el 2%. A eso hay que sumarles todos los adultos de Cerro Largo. Ahora, si yo conozco bien las agrupaciones de Maldonado y conozco bien las agrupaciones... Tomemos los dos departamentos más fuertes, ¿no? Maldonado y Cerro Largo. Los dos juntos. Hoy, en la interna, pensamos que votaríamos entre 35.000 y 40.000 votos. Es decir, entre un 9 y un 10% de la interna. Solo en esos dos departamentos. Y hoy tenemos fuertes agrupaciones en muchos departamentos y agrupaciones en todo el país. Entonces, nosotros estamos pensando en un aporte importante al partido y en una base, por lo menos, de un 15% de ahí arriba. Bien. Dos preguntas en una, porque se nos acorta un poco el tiempo. ¿Cómo sería su futuro político en caso de no ganar la interna? ¿Y en qué queda? ¿Va a continuar como intendente? Ahora está en uso de licencia reglamentaria. Y nosotros estamos renunciando en julio, cuando constitucionalmente se nos dice que tenemos que renunciar para participar de la elección nacional. ¿Hasta julio está? Hasta julio vamos a estar. Yo me tomé la licencia que la podía haber utilizado en otra cosa. Me la utilicé, todas mis licencias que tenía acumuladas. 40 días de licencia la utilicé en la campaña electoral. Y después veremos para adelante. Pero si no me toca ganar, voy a estar sirviendo en el partido en el lugar que me toque. Y seguramente iremos de vuelta por el gobierno de Maldonado, que nos está yendo muy bien. Y tenemos un gran respaldo y hay muchas cosas pendientes para hacer. ¿Su futuro político iría por Maldonado o por dónde iría? No, no, iría por Maldonado y desde ahí colaborar con la organización del partido a nivel nacional. Otros ocuparán diferentes espacios en nombre del sector. Nosotros somos un equipo. Enrique Antía, gracias por haber venido. Gracias por invitarme. Por favor. Gracias por ver el video.